Aguanten la gente de Moreno Lugano, aguanten Almagro Solano Lugano Capilla de Lugano Capilla de Lugano Lugano Sería un hijo de mil putas si no le daría gracias a toda la gente que trajo las banderas y las colgó Y los que gastaron guita viajando hasta acá Y la gente que se movilizó hasta acá Y la gente que está atrás que no ve nada pero bueno que está igual Y que yo no lo veo pero lo siento La gente es morona acá Fue un recital medio band rock este ¿no? Así acá adelante es como... Fue bueno Fue bueno que se pongan las pilas ahí Y cuidado loco Fue bueno que se pongan las pilas Fue bueno que se pongan las pilas No importa si sonrido mi flor Yo la tengo contra el viento Yo la tengo rojo y la llevo al sol Y con su fruto intoxicado estoy Con las calles estoy Intoxicado estoy Con las calles estoy Me he salido que le va a gustar Con su dinero ella juega No importa como las demás Con su fruto intoxicado estoy Con las calles estoy Intoxicado estoy Con las calles estoy Con las calles Con las calles muy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.